La idea está clara de nosotros, bueno, mi idea de un comienzo fue de que acepte la propuesta de la E.T. Es pelear lo más arriba que se pueda y porque no es un torneo internacional, pues no, creo que los chicos están mentalizados en eso. Vamos por el camino correcto, es cierto que no pudimos todavía anotar goles, pero tampoco nos hemos hecho goles, así que el trabajo está bueno. Ya vendrán los goles, yo mediante este domingo contra la Municipal, ese resultado que todos queremos, bueno, que tanto los jugadores como la hinchada quieren que sean los tres puntos que se tienen en casa. Así que la cosa está clara, yo mediante, o sea, se nos ven las cosas y podemos lograr un torneo internacional, pues no. Nosotros, desde que comenzamos la pretemporada, nos propusimos en competir, pues no, en competir, sabíamos que iba a ser durísimo, pero que es un equipo de orden asciende y la idea es competir. Mi objetivo mío y de todos mis compañeros es lograr un torneo internacional, pues no. Es un plantel muy joven, pues no, se puede decir, con unas, por ahí unas cuantas experiencias. Sí, ya había jugado en mi nacional con Jason Reyes y con Cambu, pues no, que salimos campeón en el 2019 y por ahí me enfrentaba también a Hernán Regifo, pues no, y los demás chicos son jóvenes que recién tienen la oportunidad de estar en la Liga 1, pero con mucha ambición, pues no. Yo sabía a dónde venían, ¿no? De un comienzo sabía que no iba a ser las comodidades que uno quería, que estaba acostumbrada, porque es un equipo que recién asciende, pero creo que se han acoplado bien, bueno, a lo que es la Liga 1, estaban tratando de hacer las cosas lo mejor que puedan. Y hasta el momento bien, los directivos hasta el momento se portan bien a la altura, así que por ese lado no hay ningún problema, pues no. Con Juan Carlos es la primera vez que trabajo, no tengo la oportunidad de trabajar nunca con él, ya vienen tres ascensos, pues no, en la Coba Perú, él, creo que se merece también un cachite en la Liga 1, pues no, y creo que bien, bien por los directivos que hicieron que se quede con Juan Carlos, ¿no? Es un comando técnico muy joven, pero con muchas ganas, pues no, de superar todos los obstáculos que se presentan. Y así que en el transcurso de la pretemporada, todo eso, nos pudimos conocer más con Juan Carlos, y sí, bien, la verdad que muy bien. Juan Carlos, antes de que comience el torneo, me llamó a mí y a Jason Reyes, pues no, nos conversábamos ahí, tuvimos una charla de media hora por ahí, y al final él, la charla toda era para que me diga que no, que iba a ser el capitán del equipo, y el segundo iba a ser Jason Reyes, pues no. Así que contento, contento, es una responsabilidad muy grande de encaminar a los chicos por el camino correcto, pues no, la verdad que es un grupo muy maravilloso, verdad, porque todos están dispuestos a trabajar, y yo mediante se nos den las cosas, pues no. No, el aliento es importante, y más aún de esta hinchada que yo la realmente no conocía, sí la había escuchado, pero el partido contra Vallejo me sorprendió bastante, pues no, ver el estadio lleno de puros hinchas tarmeños, la verdad que es muy emocionante para uno, pues no, y uno como jugador siempre está dispuesto, pues no, darlo todo en la cancha, y más aún cuando la hinchada te alienta. Me habían contado, no lo he vivido nunca, pero o sea, la hinchada tarmeña la verdad que es, es incondicional, pues no, te alientan los 90 minutos, es una hinchada que quiere el triunfo, pues no, pero bueno, como te repito, ya vendrán esos momentos, esperemos yo mediante que el domingo podamos ganar y darle esa alegría a la hinchada que se mete un viaje tremendo, pues una hora y media, dos horas de tarma a Huancayo, ¿no?